Convocamos a todas las comunidades, al pueblo de Chicomucelo, para que nos unamos en este proceso de unidad, para seguir exigiendo que se respeten nuestros derechos humanos, el respeto a la vida, el respeto a nuestras comunidades. Hoy, el Frente de Organizaciones Populares, unidas por Chicomucelo, el FOPUCH, declaramos al municipio de Chicomucelo, territorio libre de la explotación minera. Exigimos esclarecimiento de los crímenes contra aquellos que defienden la tierra. El esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero y hermano Mariano Abarca Roblero. Pero también condenamos las acciones de los dirigentes, de los dirigentes que apoyan al saqueo de las minas. No permitiremos la militarización en nuestro municipio, en nuestras comunidades. Exigimos libertad a todos los procesos políticos y exigimos las cancelaciones de órdenes de aprehensión de los luchadores sociales. Nos manifestamos en contra del gobierno federal, estatal y municipal, que no permitiremos la imposición de medidores digitales. Exigimos la cancelación de las reformas estructurales impuestas por Peña Nieto y aprobada por la Cámara de Senadores y Diputados. Exigimos al presidente de Chicomucelo, al ciudadano Raúl Fuentes Gutiérrez. Exigimos el servicio de agua potable, del agua entubada para todas las comunidades del municipio de Chicomucelo. Y también nos solidarizamos con la lucha del pueblo guerrerense, principalmente a nuestros hermanos normalistas de Ayotzinapa. Exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes. Desaparecidos los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Nos solidarizamos con las familias que hoy sufren ese abandono, esa desaparición de sus hijos. Somos madres, somos madres, nos duele que el gobierno hoy quiera pagar esas conciencias de esos jóvenes que no hacen más que exigir un derecho que les corresponde como mexicanos. No es posible que hoy el gobierno de México asesine, entierre, desaparezca a nuestros jóvenes porque considera que es una amenaza para este sistema caduco, este sistema de represión, este sistema de hostigamiento, este sistema asesino que asesina a los que se atonen en contra de estas políticas capitalistas neoliberales. Por eso hoy el Frente de Organizaciones Unidas por Chicomucelo nos declaramos, nos declaramos ante esta unidad que estamos haciendo que vamos a seguir en este proceso de lucha, en este proceso de resistencia para seguir exigiendo el respeto a nuestros derechos humanos y el respeto a la vida. ¡Sopata vive! ¡Sopata vive! ¡Sopata vive! ¡Sopata vive! ¡Sopata vive! ¡Sopata vive!